La vecinita La vecinita tiene antojo, antojo que tiene de solter, el vecinito le echa un ojo, ojo que mira pa' comer. La vecinita tiene antojo, antojo que tiene de solter, el vecinita tiene antojo, antojo que tiene de solter, el vecinito le echa un ojo, ojo que mira pa' comer. La vecinita tiene antojo, antojo que tiene de solter, el vecinito que es tan saco, se tira y lo van a degollar. La vecinita tiene antojo, antojo que tiene de solter, el vecinito le echa un ojo, ojo que mira pa' comer. La vecinita tiene antojo, antojo que tiene de solter, el vecinito le echa un ojo, ojo que mira pa' comer. La vecinita tiene antojo, antojo que tiene de solter, el vecinito que es tan saco, se tira y lo van a degollar. La vecija Dj Allan Mix Estás escuchando el sonido de Franco George ¡Vamos!